Hola, ¿qué tal? Soy Manuel de Tesanos Pinto, bienvenido a mi canal. Nos enfocamos en este video en los refuerzos de Universidad Católica. No los mejor recordados, por supuesto. En los últimos años hemos visto varios paquetes pasar por el equipo de la franja y estos son los cinco peores que hemos logrado recolectar en nuestra memoria. Puesto número 5, Juan Manuel Arostegui. Hola, soy Juan Manuel Arostegui. Llegó a Universidad Católica y los hinchas se ilusionaron porque el rumor decía que había sido el máximo anotador de las inferiores de Boca Juniors. Que se había ido al fútbol de Malasia porque Martín Palermo lo había tapado. El gran Palermo no le había dado opciones y que llegaba finalmente a encontrar su revancha al club de la franja. Cinco goles apenas hizo Malostegui. Puesto número 4, Pablo Branchicán, que llegó tras una aceptable campaña en Rangers a Universidad Católica, pero hizo apenas un miserable gol en todos sus partidos del torneo nacional. Char Quicán, como lo recuerda el hincha cruzado, puede decir que fue campeón porque estaba, era parte del plantel cuando Juan Antonio Pizzi obtuvo el título del 2010 con Universidad Católica. Los adeptos a Branchicán podrán decir, pero ojo, fue goleador de la Copa Chile. Y es cierto, hizo ocho goles en el torneo, aunque la mayoría convertidos contra el poderosísimo combinado de San Pedro de Atacama, equipo ante Universidad Católica le hizo como 150 goles. Puesto 3 para Nicolás Gianni, que llegó el año 2008 con un cartel de media punta, ofensivo, goleador, pero que no pudo jugar ni con Mario Lepe, ni con Fernando Carballo, ni con Marco Antonio Figueroa, ni con los interinos, ni con nadie. Fue un verdadero fiasco Nicolás Gianni, que se fue sin pena ni gloria. Si no mostramos estas fotos, nadie se acordaría de él. Llegó. No, es muy contento, la verdad que lo que veo, lo que me esperaba, un club grandísimo. Y fue anunciado como un jugador más parecido a Bottinelli, que a Darío Conca. Encarador y muy ofensivo. Totalmente inofensivo. Número 2 para Jeremías Cajiano, delantero que jugó una gran cantidad de partidos, fue titular mucho tiempo, sobre todo con el Fantasma Figueroa. Tuve la posibilidad de que por medio de alguna posibilidad surgió, yo no tenía nada. No tenía velocidad, no tenía fuerza, no tenía remate, no tenía habilidad, no tenía gol. Vivió mucho tiempo robando de un gol que le hizo a Colo Colo en sus primeros partidos, que no fue la gran cosa tampoco, estaba ahí para empujarla, y de ahí le aguantaron todas. Fue una época muy mala de la UC, donde increíblemente Cajiano jugaba y jugaba sin poder convertir goles. Solo se explica que no sea número uno, porque el peor de todos es indiscutible. En el primer lugar de los peores refuerzos de Universidad Católica, aparece... Gilberto Palacios, el gran Golberto. 6 partidos jugados, 0 gol por Universidad Católica, y que llegó el año 2009, cuando en Universidad Católica sonaban Santiago el Tanque Silva y Reinaldo el Choro Navia. Marco Antonio Figueroa finalmente optó por Gilberto Palacios. Cuando llegó, dijo que tenía mucha llegada, además de ser un delantero de área. Fue cauto, porque tenía llegada y no tenía gol. Su representante, cansado por los pocos minutos que le da Marco Antonio Figueroa, también reclamó. No puede un jugador rendir con 22 minutos en un partido y 46 en otro. No es Superman, dijo el representante. No fue muy buena la historia de Golberto Superman Palacios en Universidad Católica. Es tan malo Gilberto Palacios que le evocó a Cajiano, al hincha que grababa. Así que tengo mis dudas, ¿Quién es el peor para ustedes? ¿Cajiano, Palacios, tienen otro que proponer como uno de los peores refuerzos del siglo de Universidad Católica? Comente, suscríbase.